Bienvenido a un nuevo juego en el canal. Un nuevo juego que ya estaba jugado pero hace muchos muchos años con mala calidad y sin la inmersión que podemos hacer a día de hoy ya con gente en directo acompañándome y todo. Se trata de The Suffering. Juego creado en 2004 por Midway Studios. ¿Midway? ¿Midway? ¿Estudios? Bueno, Midway seguro. Estudios no lo sé tanto. Y va de un tipo llamado Tork, nuestro protagonista. Lo vais a ver. Empieza en la cárcel. ¿Qué ha pasado? Que lo han condenado a muerte. A muerte ni más ni menos. Y él no sabe por qué. Eso sí, su mujer y su hijo muertos. Todo apunta a que ha sido él. Él tenía las manos manchadas de sangre pero dice que no se acuerda de nada. ¿Será verdad que no se acuerda o se está haciendo el tontillo para no pringar? ¿Lo vamos a saber? Ahora. De Tork iremos sabiendo cosas. Es como que tiene un lado bueno, un lado malo. Y una cosa muy importante es que fue de los primeros juegos de la época de survival horror, terror, en introducir tres posibles finales. Uno va a ser si eres completamente bueno, otro va a ser si eres completamente malo y otro va a ser si mezclas cosas buenas y cosas malas. ¿De qué dependen las cosas buenas? No puede morir ningún inocente. Las cosas malas tienes que cargarte a drede a todos los inocentes. Y lo más común es que te salga el neutral porque a veces pues se te muere algún inocente que ni siquiera es culpa tuya, no lo matas tú, sino que se muere en una pelea cruzada y tú no lo has podido evitar. La pregunta que os hago. ¿Soy mala a propósito? ¿Queremos final? Bueno hombre, por querer, claro que queremos el bueno, pero es complicado, muy complicado. A veces que se te muere uno y no lo has matado tú. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Ya la gente está estrenando su emoticono de Torque. Y Torque es este señor. ¿Fácil, medio o difícil? Medio. Y hay otro más. Imposible, sí, hombre, que lo voy a jugar yo en imposible. Estoy incluso tentada de ponerlo en fácil. Fíjate lo que te digo. Y bueno, sería esto. Tenemos doblaje de calidad, no me gusta traer a nadie aquí. Por lo menos cuando llevas a un recluso al corredor de la muerte, sabes que va a recibir lo que se merece. Ernesto, realmente eres un imbécil. ¿Acento latino? ¿Sabes por qué está aquí? No quiero saberlo. Y se rodeó a su exmujer hasta ser una masa sanguinolenta. La mató a puñetazos. Mira, he dicho que no. Después ahogó a un hijo de la bañera y tiró al otro por la ventana. No me pidas que llore por él. No me pidas que llore por él. ¿Ese es cubano o venezolano? Malísimo ese doblaje. Que va a ser malísimo. Que a esta gente sí le pagaron. Lo hicieron bien. La cama de Willy aún está caliente y han traído a un tío nuevo. He oído que mató a su mujer y a sus hijos. Qué hijo de la gran puta. Uy, ha dicho hijo de puta. ¡Tork! Se dice que acabó con media hermandad aria en el este. ¿Y qué coño pasa? Vale que un tío mate a su mujer, pero este se cargó también a sus hijos. El hijo de puta se merece peor. Qué rápido, Abby. Está muy bien. ¿Te crees lo que te dice el oficial, Slick? No sabes una mierda de él. Te voy a contar lo que sé. No es mal tío. Ese mamón no estará bien por mucho tiempo si está en el corredor de la muerte con nosotros. Nos queda poco a todos. Cierra la puta boca, Gus. El hombre se merece respeto. Muéstrale a respeto. Yo decido a quién respeto, tío de mierda. No tienes que decirme. Callaos de una puta vez. ¿Queréis que os ponga pariago otra vez? Eso pensaba. Oye, tú. Sí, tú, vecino. Encantado de conocerte. Me llamo Floyd. ¿Cuánto tiempo te queda, eh? ¿Ya no puedes apelar? ¿Te ha jodido tu abogado? Sí, me ha jodido mi abogado. No tienen ningún testigo. Todo es evidencia circunstancial. Solo tú sabes lo que realmente pasó, pero no recuerdas nada, ¿verdad? No le hagas caso, Tork. Floyd es un parásito degenerado. Debieron esposarle nada más salir del coño de su madre. Por fin sé que Jesús está conmigo, tío. Según el reverendo, Jesús me ha perdonado. Sea lo que sea lo que haya hecho. ¿Por qué no cierras tu jodida bocaza, violador de bebés? ¡Pervertido saco de mierda! ¿En serio ha hecho eso Floyd? Solo le estaba preguntando algo a este hombre, Gus. No me extraña que lo vean a matar. ¡Mierda! ¡Es un terremoto! ¡Oh, no! ¡Oficial! ¡Tiene que dejarnos salir! ¡Somos personas! ¡Todo este jodido lugar se está derrumbando! ¡Dios santo! ¡¿Qué diablos ha sido eso?! ¡Sleek! ¡Sleek! ¿La prisión se derrumba? ¡Nos sentimos a del océano! ¡Oficial! ¡Oficial! ¡¿Qué coño pasa?! ¡Sleek! ¿Qué coño ha pasado? ¡Sleek! ¡Sleek! ¡Bus! ¿Sigues ahí? Este sí que igual pesa. Todavía estoy aquí. La tiene pegada a la mano. ¿Qué ha sido eso? ¿Gus? ¡Joder! ¿Qué ocurre? Final malo. Ya se murió Kappa, ¿ve? Por poco pensé que era el final. Tenemos que largarnos de esta puta jaula antes de que se joder. ¡Está aquí! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! No, tío. Puede ser que mejor me caía. Lamento que haya pasado mejor vida. Y Tork, una peculiaridad es que nunca habla. Creo. Nunca, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? No. No, no quiero salir de la celda. No lo voy a salir nunca. Y puedo guardar cuando yo quiera. Vamos a hacerle un guardadito aquí. Éxito al guardar. Os leo. Son un grupo de personajes que habrían dado juego, ¿verdad? Les podrían haber dado más historias y los matan a todos. Hombre, esto ya empieza fuerte. Si le habías cogido cariño en esos dos minutos, olvídate. Voy a Nintendo por Ineplace. Pero los de Cinematicas, obligatorio, ¿sabes? Que no cuentan. En fin. Tengo... Eso que se ve ahí creo que es la salud. Tengo cero salud. Y la barrita que se ve en rojo es mi salud, pero la que me queda. Es decir, el botecito ese que pone por cero son analgésicos. Para que nos entendamos. ¿Cómo que cero salud? ¿Están muertos? Cero, cero ítems. Ah, ah. Y ya la cárcel... Enterita para mí. Os decía que... Creo que no habla en ningún momento Thor. Que siempre hace gruñido. Todo está bajo control. Ya veo, ya veo, sí. Como para fiarse. Moraleja, no confía en la policía. Jamás. Bien. Tocamos, tocamos, tocamos todo. Tocamos todo. Esto es para dar... ¡Ah! Creo que tengo que cargar partida porque me he cargado a un inocente. No sabía que podía hacer eso. Lo siento mucho. Es que... Ya sabéis, el cuchillo. Tengo cuchillo flojo. Suele pasar. Hablamos con este hombre. Epoplis. Epoplis. Recluso, vuelve a tu celda. Todo está bajo control. Vale. A ver, para tocar. Para tocar. Si yo quisiera tocar algo... ¡Ah, no! ¡No! Que es que lo ha cogido, lo ha cogido. No le he matado. Ha cogido el cuchillo. Era obligatorio coger el cuchillo. No cuenta como que me he cargado a nadie, ¿vale? Es que no estaba atenta. Pulsa ratón. ¿Para qué? ¿Para? Para esto. Ok. Ok. Tengo un cuchillo. ¿Qué? Y ahora convenientemente se ha abierto todo esto. Pero vamos a revisar la celda. ¡Uy! ¡Uy ese! Ya me dirá el juego, ¿no? ¿Cómo coger? ¿Cómo... Tocar? Ya tenemos final malo. Pulsa ratón 4. Ratón 4, ¿cuál es? O intro o alt izquierda. Alt izquierda. Le doy a alt izquierda. A que me lo he cargado. Espérate. Sí. Ratón 4. ¿Cuántos ratones tienes? Uno. Te faltan tres. Toca gatito 5. Ratón 4 es para ratones de más de tres botones. Vale. Ahí se ha visto un monstruo mal rollero. Tiene diseño de enemigos curraíllo, ¿eh? Algunos se te quedan en el recuerdo. Y todos tienen una representación en el imaginario de Torque. Eso ya os doy una pista muy importante. A ver, para tocar botón. No sé cómo es tocar. Utiliza ratón 4. Ah, intro, intro. Solo intro. Pila de linterna. Vale, pero es que me viene mal el intro. Lo voy a hacer con alt. Todo con alt. Pero entonces cada vez que le doy a alt suena algo. Suena algo. Debo de cambiar. Le voy a dar a la E. Es como Josh. Página de archivos desbloqueada. Prisión estatal de Abbott. Que es donde me encuentro. Cuando me digáis, me pongo a leer. Por ahora voy a seguir a ese que dice... Por aquí hay una salida. Podemos salir por aquí. Podemos salir por ahí, pero se te ha caído esto encima, ¿no? Menos mal que he logrado llegar a la luz. Creo que estaré a salvo de la luz. ¡Tienes que sacarme de aquí! Y Tork con su cara... Con la misma cara con la que llegó. No podemos saber si está feliz, si está triste, si está enfadado. Porque siempre tiene cara de Tork. De hecho, muchas veces me habré escuchado... Es que tienes cara de Tork. Cuando te digo que tienes cara de Tork... Es que no puedo establecer qué estado de ánimo tienes. Cara de Tork. Obligarán a Tork a fabricar un cuchillo. Ven a Abbott. Usa el mando. No, para este me siento cómoda con teclado. Quitando esa cosa que estaba mal. No sé si en algún momento te darán mapa. Cerrado. Bien. Conveyente. ¿Alguien me oye? ¿Qué pasa? ¿Es un botín? ¿Cuál es la situación? Estos son los mapas. Tenemos un mapa. El mapa de mi vida, ¿eh? Segunda planta, casa de muerte. Primera planta, casa de muerte. Que todavía no he llegado allí. Por lo tanto, no lo tengo. ¿Ha matado? No te acerques. Tío, lo he matado. ¿Ha matado? Esta cosa no puede ser real. Es como una araña con espadas. Seguro que esos malditos reclusos están detrás de todo eso. Seguro. ¿Alguien me oye? Será mejor que me quede aquí. Es más seguro. ¡Oh! Acabo de tener un déjà vu de ese corredor. Bueno, de ese corredor. De lo que parece ser el comedor, ¿eh? Ese suelo de ajedrez. Ojo. Ojo, cuidado. Vale, me han estado dando notas. Quiero ver las notas. Archivo. Tenemos la libreta de Clem. Vamos a revisar. Uy, uy, uy. Dicen a Cajara. El juego pinta que va a ser un juego goreo. Un pelín, pero no tanto. Hay otros peores. Bloqueado, bloqueado. Pues cuando queráis me decís, un juego especial leyendo la libreta de Clem. Y lo hacemos. Juego especial no. Vídeo especial. Ernesto es el que antes tenía doblaje extraño latino. Acento no identificable. Que yo pensaba que era cubano. Cubano. Tiene toda la pinta, ¿no? Y esta señora, Consuela, es su mujer. Consuela tiene como cierta importancia. Aunque no se llega a tratar mucho con ella. Por lo menos en este juego. Creo que en el 2 sí. Y bueno, y nos cuenta cosas. Aunque fue construida como parte del formato... Te lo leen. ...para albergar prisioneros de guerra alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la guerra cayó en manos de Maryland y se convirtió en la prisión estatal. ¿Qué personaje es en el LOL? Consuela. Construido en su mayor parte con las piedras de la cantera de la zona. Yo diría... ...que puede ser Miss Fortune. ...que presenta la peor historial de seguridad y el índice más alto de homicidios de la red penitenciaria de Maryland. Además, el Estado ejecuta aquí la mayor parte... Estoy preocupada por Ernesto. Ha ido al bosque y aún no ha vuelto. Yuko. Sí, es cubano, celano, argentino, peruano. Platino estándar. No identificado. Muy bien. No mareo mucho con las notas en lo que va a ser el inicio. Punto de control. Olvidaba que hay puntos de control. Muy bien. ¿Qué? ¿Un bicho ya? Escaleras. Creo que hay que ir a las escaleras. ¿Y aquí qué hay? Cerrada. Por ahora no hay linterna. No hay nada. Marea, marea. Lee todo. ¿En serio estás dudando de si Consuela es Inma Gallego? No. Conchi López. ¿Conchi López? Mira. Patitas del metal. A esta lo vamos a llamar patitas del metal. Aunque todos tienen su nombre propio. Primer enfrentamiento. Puedo saltar. Puedo... 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 Puedo hacer combo. Página de archivos desbloqueada. Asesino. Este tenía que morir, ¿no? No me va a salir un final malo por haber matado a un bicho. Asesino. ¿Dónde está el asesino? Ah, sí. Asesino. ¡Ah! Mataste a patitas del metal. Era inocente. No, creepy. Era asesino. Javi, bienvenido. Carnate creo que es la isla donde se encuentra la cárcel de Abbott. Y este hombre, Clem, ha apodado a las criaturas asesino. Clem. ¡Muerte! ¡No, maldito! A ver, estoy hasta los cojones de los cojones! ¡Hola! ¡Quieto! ¡O te mato! ¿Me oyes, prisionero? ¿Me oyes? Dale una oportunidad. ¡Mátalo! Tengo dos voces en mi cabeza. La buena y la mala. Mi mujer es la buena. Dice, dale una oportunidad. Y las malas, matalo. La mala sería Maldoran. Mátalo. Inma. Nada de truco. Entonces, Inma Gallego, Miss Fortune, es la mujer de Tork. ¿Y Consuela? No te voy a matar, no te voy a matar. Vamos a guardar, de hecho. No te voy a matar sin querer. El peor lugar de la tierra. Se llama este episodio. ¡Bien! ¡Sombium! 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 Son los analgésicos del juego, ¿vale? Y me podría tomar cuatro. Y yo tan feliz con mi Sombium. 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 Mejor precio y calidad. Sombium. Uy. Uy. No quiero ir por aquí, ¿eh? ¡Roma! ¡Sombium! ¡Roma! ¡Sombium! ¡Sombium! ¡Hola! Joder, si nos quejábamos en Resident Evil de tirar una patada... Una puerta de madera de una patada. ¿Qué me ha decidido una puerta de metal de una patada? ¡Qué barbaridad! ¡Linterna, al fin! ¡Rachas hecho! Esa racha guapa. ¡Consuela! Es Inma Gallego. Entonces lo he hecho estupendo. ¡Consuela es Inma Gallego! Pues la voz de Torque que te dice no lo hagas Torque, es la mujer. Son personas diferentes. La esposa de Torque y Consuela. ¿Y a las dos la ha doblado Inma Gallego? ¡Es tan raro el Resident Evil! ¡Seetsu, seetsu! ¡Está desactualizado el Resident Evil! ¡Ya me lo pasé ayer! Ahora estamos jugando Death Suffering. Pila de linterna, linterna. La llevo ya incorporada. Lo sé, pero no estás atenta. Bien. De acuerdo. Espero que no te pase nada. Eres el único amigo que tengo por ahora. Soy Torque. ¡Ay! ¡Qué susto, mató! Munición de revólver. ¿Y el revólver para cuándo? Para salir tenemos que bajar las escaleras. ¡Mueva el culo! ¿Y para apagar la linterna? Que no debería llevarla todo el rato. ¿Qué cojones te pasa? ¡Venga! ¡Mierda! Aquí abajo hay más cosas. ¡Me ha dado! ¿Has visto eso? Cuidado, cuidado. Que todavía le pega una cuchilla a tu nuevo amigo, ¿eh? Ah, él dispara. Perfecto. Bien, ahora sí. Siempre he sabido que eras buena persona. Este es el punto... ¡Ayúdame! No se detiene. ¡Quítase a qué demonios ha sido eso! Nunca se detiene. ¡Quédate aquí! Ese es el punto en el que ya se considera que he hecho bien y que si éste muere ya no es por mi culpa. La mujer ha dicho, qué bien lo has hecho, Torque. Claro, claro. Pero ya no ha sido mi culpa. Esto era inevitable. Si la mujer te dice, lo has hecho muy bien, Torque, tú ya no tienes responsabilidad con eso. ¡Zap! Sí. Carmen, que es mi mujer, sería Elaine Marley. Cuando tengas navaja, usa ratón. Para golpear y romper objetos. O número cero. Cero. Ah. Ajá. Teléfono. Pero no hablo. Sí, me han dicho que puedo hablar todo lo que quiera. No, vale. Te dije que no quería que vinieras. Es mejor así, mamá. Venga, vamos, mamá. No llores. No es bueno para nadie. Sabes que te quiero, ¿verdad? El reverendo dice que no sufriré. De acuerdo. Aquí, para empujar o tirar objetos, mantén pulsado ratón o E. E. Con la E me parece bien. Ah, pero para acá, ¿no? Sí. Guay. Las pilas de linterna, no sé si van a ser un problema. Tengo otro zombium. Y por aquí no hagas por ir, ¿no? Porque si tú vas por ahí, sufrirás el mismo destino que ese hombre. Una de las veces que te fiaste de eso, de que ya no era responsabilidad tuya, me suena que conseguiste que saltaran las dos. ¿Cómo vamos de guardado? Puedo guardar siempre que quiera. He guardado hace un rato. Mira, sabes jalar las cosas, no como oír. Hombre. No sé si es por esta puerta o por la otra. Peligro, electricidad. Yo me voy a meter. Bien, no he muerto. Bien, munición de revólver. ¿Y el revólver para cuándo? ¿Se lo quito al otro de encima? Él tenía un revólver muy hermoso, ¿eh? Voy a ir para allá a quitárselo. Aunque a lo mejor primero tienes que quitar la electricidad de aquí. De alguna manera. Tal vez... Tal vez... ¿Aquí? ¿Tal vez aquí? ¡No! Eso cuenta como que he hecho algo malo. Cargo y no lo hago. Suena que podría no haber dado la palanca. Volver al último punto de control. Sí, 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 sí. No cargar. Sat, sat, sat. Pero yo, ¿cómo iba a salir? Pero si es que ahí no hay nadie. ¿Cómo iba a salir? Que ahí iba a salir un fantasma o lo que sea. Y no sé por qué le ponen un sistema de pilas a la linterna. Si en todo momento voy a tener pilas de sobra. Si no hay nadie, a lo mejor no cuenta como muerte. Eso pensaría yo, chino. Que además no salió mi mujer cabreada diciendo... Tork. Tú... No esperaba esto de ti. Si tu mujer no se enfada ni se alegra es que no ha contado para nada. Pienso. Uy, 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 Ah, no, no, no. No es un comedor, es la entrada de la cárcel. Sí, ¿a dónde tenemos que empujar esto? ¿A dónde, a dónde? Servicio. Sombium. Joder, voy a estar sobrada de sombium. Oy, 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 oy. Ay, comandante, bienvenido, bienvenido. Aquí me ha salido algo. Tal vez tienes que pasar, pero no, pero nada. ¿Y por qué no me voy del tirón? ¡Ah! ¡Ah, ah, 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 claro. ¿Y cómo me meto ahí? Cerrada. Me parece fatal. Si yo no intento abrir esa puerta... Ah, bueno, pero será obligatorio, ¿no? Claro, claro. Ya no te cabe más salud. ¿Qué hago para tomarme un sombium? Espérate. ¿Cómo me tomo un sombium? Punto de control. Guardar partida. Opciones. Archivo. Teclado. Tomar... Tomarse un sombium. Salud. Tap, 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 tap. Muertos hoy, de los que jamás hubiera soñado... Es que solo te caben nueve. Salud llena. Pues me voy a matar para que me quepa otro, ¿eh? Ya está. Tan fácil. No puede ser. ¿La cámara de gas? Casa del corredor de la muerte. Leeremos todos esos archivos. ¿Pueden... si le da? Sí. ¡No! ¡Ah! ¡Tú quieres pensar las cosas antes que haces! ¡Es que no! Y encima dice adiós con la manita, ¿no? La mujer te ha echado la bronca, pero Epo. Chino, como el hombre estaba rodeado de gas verde, yo pensaba que estaba siendo inundado por el gas y que el botón amarillo iba a cortar el gas. ¿Entendéis mi razonamiento y por qué he hecho lo que he hecho? ¡No, ¿qué alguien? ¿Qué está pasando? ¡Hola! ¡Ya estáis de salir! Vamos a intentar salvar a ese hombre. Métete rápido. Punto de control. Un recuerdo. Mi hijo. Tirado por la ventana, ¿vale? A lo mejor se tiró, ¿eh? Yo no sé nada. ¡Ay! Sí, tengo el revólver en la mano. ¿Quién me lo ha dado? ¿Y este fantasma? ¿Qué? Debo romper esto. Revolver, hoja. No se rompe. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Quiero salvarte! ¡Cerrado el gas! Se va a morir solo y yo no voy a tener nada que ver, ¿eh? Lo siento. Lo siento. Lo siento mucho. Mira mi cara de que lo siento mucho. A lo mejor se lo está tomando solo. Sin revólver, diría maldo. Vale, esto se abre. Paso. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Sombium, zombium! Aquí ya me dice cómo tomarme un analgésico. Otro zombium. Venga, venga. Rompe, rompe. ¡Bravo! Perfecto. Cuchillo con cuchillo. ¿Qué? ¡Ah! ¡El gas! ¡Ah! ¡Ah! Vale, le toco, le toco, le toco, le toco, le toco. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Sombium, zombium! ¡Sombium! ¡Dios, Dios, 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 Dios! Que ya estaba sin nada de vida, chaval. Cero zombium. Una pila de... ¿Y todo esto para qué? ¡Para nada! Está exactamente igual. ¡Munición de revólver! Aquí yo ya he estado. ¿O no? Ah, no, no, no. Es un sitio nuevo. Sí. Me encanta esta época gótica. Dark Beetlejuice. Muchas gracias, Yandor Vito, por apreciar mi look. Punk. Gótico. Beetlejuice. ¿Y aquí ya estuvimos? No. Sí, sitio nuevo, sitio nuevo, sitio nuevo. Los sotanillos. Correcto. ¿Qué es conciencia? Eso se come, dice Tork. Qué gótico ni que nada. Esto, hombre, para encontrar esto tuve que poner... Gótico. Insane. Ya tenemos un doblaje que reconozco, ¿vale? Tenemos por aquí a Garen. Haciendo cosillas. Luz. Bien, bien. No podrás alargarlo para siempre. Este lugar es más fuerte que tú. Dime por qué estás aquí dentro. Quiero saber todo sobre ti. Raro que nunca me hayan pedido dibujar a Garen. ¿Te piden personajes masculinos a menudo? Bueno, a menudo. ¿Ha ocurrido que te pidan personajes masculinos de algún tipo? De... De... La muerte es nuestro oficio aquí, en Abbott. La solución final. Soy uno de los pocos que lo admite. Sí, también gira. Ah, no. Garen no. Pensaba que Garen es el del bigote y la fiesta. No comprendo bien este lugar. Sí, amor. No es casualidad que estés aquí. Ah, 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 ah. Eeeh. Ah, 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 ah. Bueno, bueno. Mira lo que tenemos aquí. Aquí la tenemos. salvador serrano se llamaba el señor el actor por lo que tengo entendido sufres pérdidas de memoria desde cuando era así la adolescencia te has preguntado qué ocurre durante esas pérdidas de memoria dirías que tienes visiones en las que se derrama sangre sí seguro que sí punto de control es la e para girar a garen ya el lobito y amaldora no le gusta la voz de salvador serrano ese todavía no lo han dicho pero se llama doctor killjoy inocentes hasta que son presuntos culpables eso no influye en mi actuación estoy dedicado a la profunda satisfacción humana es por el olera la del holograma sí sí la del holograma salvador serrano no te gustan no sé si debo de hacer algo arriba no puede volver verdad no cerrado ahí 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 no has tenido ninguna oportunidad puedo ayudarte puedo hacer que te cures y que tomes el control si realmente quieres pero antes tienes que mostrármelo vamos inténtalo vale perder el conocimiento me parece una buena barra de locura la que tenemos al lado de la vida vale atento esa barra de locura tiene que llenarse se va llenando cuando hacemos daño no te preocupes todos tenemos problemas y cuando está llena vaya a ver qué sorpresa alguna vez pierdes los nervios y solo quieres dejarte ir es muy fácil dime por qué estás aquí dentro quiero saber todo sobre ti no podrás hablar carlos este lugar es más fuerte quiero ver al verdadero Thor el verdadero Thor yo creo que la tenemos llenísima a tupe ¿no? todavía no tiene que brillar ¿qué crees mejor que nosotros? ¿cómo puedo ayudarte si tú me ayudas? ahora y ese soy yo ya no necesito cuchillo ni necesito nada soy monstruo me encanta ¿ya? quiero más quiero más quiero más quiero más venid venid no pero se ha abierto la puerta aquella ¿no? yo por qué pensaba que estaba abierta le sale el bone interno también es la misma voz del vendedor de armas en Borderlands sí, este hombre vive trabajando lo habrá escuchado en muchísimos sitios pero ¿por qué mi vida se ha acabado? ¿por qué? ¿por qué? me transformo y ahora dice sí, número 0 o ratón 1 ratón 1, está bien y puedo alternar ataques ajá guau, qué bueno ese qué bueno este ah ah igual no debía de romper la bombona de gas qué bueno ese no to cierta resistencia ¿por qué? igual ese ha sido buenísimo ha hecho punch a ver aléjate de la bombona de gas anda fuera me encanta me encanta buena 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 ay, mira la barra azul la barra azul la isa no debe de llegar a 0 pero si no te vuelve a transformar a tiempo puedes morir no ocurrirá te mueres, te mueres muy bien hemos hecho muchos progresos hoy pero cuidado las cosas buenas no duran mucho bien tendremos que discutir esto más a fondo en nuestra próxima sesión si la próxima sesión entonces tengo que estar a tope llevo el revólver recargamos cuidado no me gusta un pelo este sitio quiero salir ya podría destrozar las cajas pero para qué no va a haber nada ay ratitas que lindas no matas ratas no te vayas a salir de final malo munición de revólver llena chuchu 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 uy 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 asqueroso y hay otro quiero transformarme en animal me voy me voy me voy me voy no quiero no quiero pulsa espaciador si venga a que coño estas esperando que? que esta diciendo quien me dice eso se lo que viene ahora acaba ya que? apriete el maldito donde coño estas? inocente hazlo de una puta vez usa la ira mátame ya joder tiene que llenarse la ira para poder usarla otro tipo de condena a muerte el paredón de fusilamiento y nuevo enemigo esto esto tengo traumita eh tengo traumita eh jajaja 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 se va Cuidado, cuidado, cuidado Como odio a ese Le quiero destrozar Quiero tener ira y destrozarle Aquí, aquí ya está Ejecutor, leemos la página de archivo Usar demasiado lo de la locura Afectado al final, no recuerdo Espero que no En esto por lo menos Creo que no, no lo sé Ya me has dejado rayar, Neo Cargar partida, no, archivo Libreta de Clem Ejecutor Clem es otro personaje Que conoceremos más adelante en el juego Es como un Observador De todo lo que ha estado ocurriendo aquí Sabe cosas Hermitaño, creo Hay historias sobre un deshonesto coronel Que iba a ser juzgado en un consejo de guerra Pero se quitó la vida Tal vez tenga alguna relación con estas abominaciones Sí, todos son como Pongamos que esa cárcel y esas tierras están malditas Tal vez por una maldición india O algo así No sabemos por qué Y entonces aquí han pasado cositas Se han juntado una serie de energías negativas Por todas las muertes que ha habido en esta prisión de corredor de la muerte Y se han juntado toda esa energía Y entre que Torque está un poco loco Y hay energías malas de verdad Pues pasa esto Uy, uy, uy Vete, 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 vete Esto no se puede hacer nada, ¿no? Ah, luz Qué bien Eso quería yo Uy, uy, uy Y por aquí ¿Por aquí habías venido tú? Tal vez Sí, por aquí habías venido tú Como curiosidad conforme Tu nivel de moralidad Vaya Conforme tu nivel de moralidad sea más alto Más te curan las pastis Ah Pues voy a ser a tope de bueno, Neo Me encanta que estés mirando las curiosidades Compártelas todas conmigo, por fin Tengo granada explosiva también Eso me vendrá bien Esto lo puede abrir Ay La sección donde fabrican atagudes Qué bien que tengan el detalle de hacer atagudes, ¿no? Para los muertos Y no lo echen ahí en una fosa común Con cal Ya se escucha por aquí Hola No, odio a este Le odio, le odio Me voy, me voy, me voy Me voy Me voy No compartas la granada explosiva Hablando de granada explosiva Pero La tengo, ¿eh? ¿Y cómo la lanzo? ¡Ay! 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 Entonces me voy Mientras este está aquí No sabe nada Y yo me piro Super guay Papá Papá, socorro Está muy oscuro ¿Quién es el niño? Doblaje de Timo Lo siento mucho No volveré a hacerlo Déjame salir Papá Mi alma Me ha abandonado Por poquito ya está ¿Cómo se llamaba? El niño Malcolm Y Tiene nombre típico De hijo Marginal Uno es malcom Y otro es El que no es malcom Cojo el revólver Y a ver si Hago estallar al hombre Este que venga por aquí Uuuh Que bien Y analgésico ¿Pas cuándo? Venga la carretera Rompemos Esa niña Ya no era tan Inocente Cuando me marché Oh Y ese recuerdo Y esa voz Que mal Niño llora mucho Ya cae mal Necesitamos salir de aquí Pero no sé cómo Vale Ay Uy A explotar Eso 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 No Si Ay que bien Hay que indicar presión Malcom Es Elaine Marley Pero ¿Y qué más Ha hecho La de Elaine Marley Ha hecho algo En el lon Ay Bien Ay 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 Uuuh Cuántas cosas Bien Y ese Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Necesito locura Necesito locura 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 Por favor Dame locura Tengo locura ¿Dónde? ¿Dónde? Ya Y yo sin guardar ¿Desde cuándo? Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Sea para meterte Ah Que hay algo aquí Ya Ya No Estaba bien Ay Uuuh No puede ejecutar a sus propios hombres Lo que no hay es bicho Que hacen los nazis Y una amenaza para nuestra seguridad Es que tengo que ignorar ese maldito avión Esta prisión está bajo mi mando Aquí soy Dios y obedeceréis mis órdenes De acuerdo Esto nos da información del lugar Vas bien Tork ¿Sí? Pero ten cuidado Este lugar puede devorar tu alma Espero que no pase Espero que no Dice que voy bien Ay ratitas Que lindas ¿Por qué huyen? No sé si quiero subir Arriba Me voy con las ratas Son muy listas Ay No No puedo pasar No Oh Esta que hecha chispa Buenísima Neo ¿Metralleta? Ay que lica Metralleta Uy Yender Gatito gigante Que está arriba Ajá ¿Voy para allá? O me voy por la escalera Que parece ser lo único inteligente Hombre No 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 Yo por si hubiese secretillo Mira 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 Todo lo que acaba de coger Ah Ah Ya sé dónde está Ya sé dónde está Claro Te había dejado a ese vivo Nos tocamos Análgésico Y para arriba Muy bien El sueño de los muertos Ya ha cambiado Estaríamos ante un capítulo nuevo Seguimos un poquito más Normalmente serán más cortos ¿Vale? Pero por ser mi primer día con Thor Quiero disfrutar un poquito más ¿Qué? ¿Qué acabas de hacer? Oye Y para mirar la foto Había que mirar constantemente la foto O eso se me están metiendo recuerdos de Silent Hill Algún día os lo pongo todo Vídeo especial Leyendo los archivos de Thor Y yo no voy a hacer nada Os lo coméis con patatita Exit Cerrada Qué sorpresa Uh Quiero entrar ahí Patio norte No va a pasar nada, ¿no? Ah ¿Qué? La El proyector Está proyectando una falsa puerta La uso y me puedo ir No Me estás troleando Me estás troleando Metralleta, revolver, hoja No Y no te puedes ir Tocamos todo A ver si es que No estamos haciendo algo bien Ajá Cuando se ejecuta una inyección letal Es imprescindible colocar las agujas con precisión quirúrgica Ok, Neo A diferencia de lo que ocurre con los procedimientos médicos estándar El paciente destinado a una inyección letal Probablemente no quiere que dicho procedimiento tenga lugar Por lo que es fundamental Que las sujeciones sean fuertes y estén tensas Aún así es posible que surjan problemas Y que le corresponda al médico tomar las riendas del asunto Y utiliza cualquier objeto Pero te da pista de cómo va tu moralidad Las heridas corporales en puntos estratégicos Pueden hacer que el paciente entre en estado de shock Y sea más dócil O hacer que se desangre Ah, creo que ahora había que hacer algo No Creo que me voy a tirar un rato aquí Se acabó la clase De acuerdo Ya me puedo ir ¿Eres tú? ¿Es aquí? ¿Quién me habla? Se ha abierto algo El sueño de los muertos ¿Y esto otra vez? No, 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 no Vete a la izquierda Q y E Son rodar directamente Ah ¿Y E? No, con la E no rueda Con la E no rueda Qué raro Solo rodar con la Q Con la Q y con la D Claro, Neo, ya entiendo Un inocente No matar Qué raro no tener una voz en mi cabeza Necesito a Maldoran diciendo Mátalo Y a mi mujer diciendo No lo mates Necesita que le protejas Es un parásito Dice Maldoran Con R1 para el parry Tío, que te has metido otra vez aquí Que no Parece que no hay salida Venga, tío, sígueme Hay que salir como sea Si no le ayudas Morda Estás mejor sin él No Maldo, eh Sí ¿Vienes o qué? Sí Maldoran Maldoran ¿Quién es Jaime Roca? Jaime Roca Jaime Roca ¿Y quién es en el Lord? Jaime Roca ¿Verdad, Tork? Pues no sabes lo que te perdías Vamos, no puedo mirar más esta jodida mierda Sí, pues ¿a dónde vamos? Yo te sigo Es que si tú no me guías Yo no sé a dónde ir Tengo que intentar protegerle Que no los maten los bichos Que este no tendrá arma No es tan listo como yo Qué buen esquive Qué buen esquive ¿Cómo que hay un Jaime en el Lord? Ay No, no hay nadie en el Lord En Grim Fandango es Terry No Ya le han dado un tiro ¡Ay! Le he volado la cabeza sin querer Y mi mujer dice Necesitaba tu ayuda, cabrón No, no, no Punto de control No Viene Panor Y no No hay un Jaime Voy a ponerme la metralleta ¿Qué pasa? Tenemos que largarnos, cabrón Esas criaturas están por todas partes Sí, sí Bayron Qué pena Hicieron Esto es una puta mierda Tú hiciste que estar recluido No fuese tan malo Tú fuiste mi hombre Epo Que sepas que Necesitaba tu ayuda, cabrón 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 Necesitaba tu ayuda, cabrón Pues no sabes lo que te perdí Y sí Hay un Jaime Un Jaime en el Lord Jaime el Tinker Cabrón Mira cómo salta y corre Pero bueno ¿Y dónde está mi nuevo amigo? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo ha dicho que se llama? ¿Jason? ¿Jackson? Jackson Tiene el nombre Tiene cara de llamarse Jackson ¿Qué está pasando? Arriba hay otro Arriba hay otro No te pongas en medio Jackson Que ya sabemos lo que toca ¿Jackson? ¿Jackson? ¿Se ha muerto? Estoy casi a tope Casi 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 ¿Qué haces? ¡Revolveres dobles? ¡Qué bueno! Munición de revólver llena Pero entonces yo ahora me pongo Mis revólveres dobles Y a tomar por saco todo Mira está bien Está bien Se ha hecho ahí una bolita Y vivirá He hecho efecto He hecho efecto Poner la tilde ahí Ha hecho efecto Y Jackson Pero tú eres la que me pone en medio Tiene el medidor de maldo a tope No, todavía a tope no Tiene que brillar Está casi casi a tope Le falta Una pizquita Pero tiene que brillar Si no Le doy Y no hace nada Sigue sin ponerse a tope Qué raro Ahora siete a tope Vamos ahí Vamos que nos vamos Fiesta ¿Qué? ¿Más? Más, 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 más Muy bien Bien Cuidado que en una de esas Te lleva a Jackson por delante Sí Sal del modo monstruo Si no hay enemigos cerca Vamos, Thor Tenemos que salir de esta mierda ¿Pero cómo has salido tú? ¿Por aquí? ¿Tú cómo has salido? Por aquí Larguémonos cuanto antes Se ha escabullido rápidamente por aquí Y yo no lo he visto Eh, Thor Aquí Ah, mira Se le está quitando ya La suciedad, Neo Poco a poco En Baldur's pasa lo mismo Y para lavar Te puedes tirarte Una botella de agua A ti mismo Eh, Thor Ojalá tenés botella de agua Para mí Cállate, Jackson Vamos, Thor Tenemos que salir de esta mierda Venga, Thor Que el único camino Es a través de... La celda Del ala este Es una puta mierda Da mal rollo, tío Pero no hay otra... Ojo, cuidado Que la cosa se pone chunga Estamos en el capítulo Blush De la mansión Abbott Chunguele Lo que se viene ahora ¿Guardamos? No, yo creo que este Ha sido el punto de control Seguimos un poquito más Pero tío Si queremos largarnos De este agujero de mierda Esta es la única salida Aquí tienes pasty Pasty para curarte Y limpiarte ¿Qué coño es ese sonido? Mierda, tío Sabía que regresar Aquí dentro Era una mala idea Mira, Thor Tú eres la puta máquina De matar a tal Yo no Creo que deberías ir delante Y llevarnos a través de esta mierda Sí, yo iré delante Ya Espero no matarte sin querer Claro Chungo Un nuevo monstruo se viene Me tomo esto Y tenemos el mapa El mapa se miraba aquí No estoy mirando nada del mapa Porque es más o menos intuitivo Estación de control Bloque Sala de El bloque T Ni más ni menos Sala de taquilla Y baño Chunguele Mis polainas Chunguele Pariente de Huelele Se conocen Huelele y Chunguele No sé si estamos emparentados Pero se conocen Y se oye un blues Por ahí de fondo Por eso se llama el blues Del ala Este ¿Qué? ¿Qué? Cuidado que todavía te muere ¿Me has dejado, tío? ¿Te he dejado? No, no, no Mi mujer recordará eso ¿Dónde coño has sido? No Estoy aquí Sorpresa Le da igual que esté ahí No hace nada Sigue la sangre Sigue la sangre La foto era donde los archivos Tal vez No, eh No No es donde los archivos Tiene que haber una tecla directa P de foto Los marines El ejército O alguna otra panda De cabrones Tenían una base En esta isla La base está cerca Del camino Ah, se la saca No, eso ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿La tira? ¿Se la saca? No lo sé ¿Por qué cojo? Está volviendo atrás Estamos volviendo atrás No, yo diría que está Un sitio nuevo Ah, bueno Sí, antes Mira esa cosa mutante Mierda Que coño es Cuando ha protestado Ha sido por eso Ajá Linterna Revolver Me voy a poner Los revólveres dobles Y a tomar por saco Puncho de control Mierda, tío El bloquete Mejor que tengas cuidado No hay ninguna forma De saber dónde están Esos monstruos El bloquete Es peligroso Y se puede morir Muy fácilmente Jackson Terminó tan colgado Que no podía decir Ni su nombre Esa puñetera cosa Me recuerda a él A un drogata de mierda Salud llena Pues me voy a tomar No more prisons No more prisons Por en la pared Y vamos Baneado El huelder no se marquilla En el lado oeste De carne Atención Oficiales del bloque T Aquí Hardgrave Tenemos la situación Bajo control En el bloque V Repito Tenemos todo Bajo control Los oficiales Deben contactar Con el bloque V Para recibir órdenes Ha llegado No, bicho Cuidado Por fin Cuidado Vale Se muere Rápido Y fácil Creo Creo que este va a ser Menos complicado Que incluso Los cuchillitos Gente Lo vamos a ir dejando En el día de hoy Próximo día Nos vemos aquí Yo ya me tengo que ir Le hacemos una raidecita A alguien Ah Ah Si, si, si Me tengo que ir ya En el blues De la prisión Abbott Lo dejamos Muchas gracias a todos